Hola amigos de Lima Vaga, estamos en el Teatro La Plaza donde se presenta Los Cupas, un espectáculo dirigido para toda la familia. Acompáñame a entrevistar a los actores. Estamos con Patricia Barretta, ¿cómo estás Patricia? Bien, bien, muy feliz. Hacen un nuevo espectáculo, Los Cupas, cuéntanos un poco acerca de él. Así es, Los Cupas es un concierto musical para toda la familia que se está haciendo aquí en el Teatro La Plaza. Es una obra multidisciplinaria, tiene música, baile, concierto en vivo, música en vivo, movimiento, actuación, ritmo. Tiene multimedia, láser, ¿qué te puedo decir? Es un espectáculo sin igual. No he visto nada así para toda la familia. Estamos súper contentos de haber explorado este viaje. El mundo de Los Cupas es el mundo de Los Cupas, que es en realidad unos seres creadores que hay en el ser humano y que evoluciona en cada uno de los aparatos musicales. ¿Cómo descubren el sonido a partir de los aparatos? Entonces para el papá es una antología y es bellísimo porque ellos descubren el sonido desde los aparatos iniciales, desde el on-play hasta ahora los chicos que se conectan más con el iPod, con el iPad, con el celular. Entonces es lindo ver cómo interactúan ellos dos y el niño que no entiende un poco acerca de qué es el on-play, cómo suena, qué es el cassette. El papá ahí y vemos que pueden conversar y dialogar en vivo la obra y es maravillosa. La conexión que genera es alucinante. Es música, es un concierto, los chicos pueden subir al escenario y hacer batallas de baile. Es alucinante. Estamos con tres genios musicales. Pablo, Terry y Fraco son, no sé, dioses de la música. Yo estoy feliz de estar conmigo y compartiendo y es un espectáculo para toda la familia. Es ya una de las muchas obras que realizas para niños. Cuéntanos, bueno, para toda la familia, ¿no? Cuéntanos acerca de cómo te sientes a realizar este tipo de obras. Cada vez está teniendo mucha más calidad el espectáculo para toda la familia, un espectáculo para niños también. Siento que nos estamos esforzando también en dar... ¡Uh! Es parte del espectáculo. No había muerto ningún Koopa. Este, entonces, nada, o sea, yo creo que mientras nosotros nos vamos poniendo más presión y más disciplina, más competitividad entre nosotros mismos en hacer un espectáculo de calidad, yo creo que estamos sacando unos productos alucinantes. Cada vez de mayor trascendencia que puede haber Koopa 1, Koopa 2, Koopa 3, uno nunca sabe. Me pasó con Fabulatas. Entonces, yo creo que es eso, estamos creando mundos, lenguajes nuevos y cada vez vamos creciendo. Yo creo que sí, eso es, estamos súper felices. Yo soy feliz de hacer teatro para toda la familia. Siento que es un espacio importante donde podemos sembrar cultura y teatros de pequeños. Y los chicos que vienen, o sea, de todos lados a disfrutar un espectáculo, así lo agradecen y lo pasan. ¿A cualquier edad pueden venir este espectáculo? Sí, a cualquier edad, desde los que, como es un concierto en vivo, pensamos que es de los 5 años, 6 años, y es hasta, bueno, hasta que en realidad, ya. Abuelito, tatarabuelo, bisabuelo. Niño, niño grande, no importa, todos vienen. Es para todos y todos se van a identificar, porque hay música de todas las generaciones, no solamente música actual. Entonces, es bello y es alucinante el arte también que hay aquí, es increíble. Y yo creo que es una buena oportunidad para que vengan al teatro, para que la pasen bien en familia. Vítalos, por favor. Y empezó el colegio, así que un tiempito después de las clases, fin de semana, vengan al teatro, pásenla bien. Y sumárquense un mundo musical, porque los cupas, su única forma de hablar está a través de la música. Entonces, es muy bonito conectarnos a partir de otros lenguajes y no solamente la palabra. Entonces, genera nostalgia, genera empatía, vengan, la van a pasar muy bien. Estamos aquí en la plaza los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Estamos con Pablo Salarriaga. Pablo, ¿cómo ha sido la creación de los cupas? ¿De dónde nace esta idea y qué significa también los cupas? Mira, la idea nace de una propuesta de Els Landell para hacer una obra de teatro para niños. Y yo convoqué a tres artistas con los que a mí me hubiera gustado trabajar. Y convoqué a Patricia Barreto, a Francisco Ayala Torre y a José Roberto Terri. José Roberto toca batería y él no entró en la primera fase del trabajo en la que nos entregamos Francisco Patillo. Y junto a Karim Aguirre logramos hacer un ensamble físico, de trabajo físico. Entonces, nosotros empezamos a trabajar desde ese punto de vista para luego hacer la creación. Bueno, nosotros trabajábamos en un concepto y cuando empezamos a crear nos dimos cuenta que el camino era otro y que el camino era la historia de los aparatos musicales. Empezamos a trabajar desde ahí y así aparecieron los cupas. ¿Y por qué el nombre de los cupas? ¿Tiene algún significado? Cuando nosotros empezamos a trabajar teníamos como referente trabajar con reciclaje y cupa en quechua significa basura. Entonces, luego empezamos a trabajar con los instrumentos musicales y cupas significa la onomatopeia de alguna manera o como se diga del sonido del tambor. Y dijimos, bueno, nos quedamos con eso, nos alejamos de la idea original y nos quedamos con este material que nos sirve. Y así nos quedamos con el nombre y empezamos a trabajar con un norte más claro, ¿no? Que fue la música, la tecnología musical. Me parece muy gracioso que justo significa basura y que muchos de los aparatos que ven los niños de repente que en el espectáculo pueden pensar de que es basura. Porque, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es un long play, no? Sí, un poco cuando nosotros giramos nos quedamos un poco con el reciclaje, pero de aparatos que tienen que ver con la reproducción musical. Como los Walkman, Discman, MP3 y también el cassette, el long play, finalmente el CD. Y ya al final ya ni siquiera hay aparatos, porque toda la música está metida, sí, se vuelve digital. Y ahí es donde el niño empieza a encontrar una referencia, ¿no? Porque los niños sí manejan aparatos digitales, ya sea, no sé, el Blu-ray o el mismo decodificador o el teléfono, el iPod, el MP3. Entonces, encuentran una identificación en el momento en que llega esa parte, ¿no? Y mientras tanto el padre o la madre, el tío, la abuela o tu primo mayor se está pasando de vueltas viendo, ¿no? El Dance Revolution, hay una parte de Dance Revolution, o viendo el juego con el Discman, que era lo que él usaba, o los papás que jugaban o escuchaban música en un tornamesa. Invito a toda la gente de Lima Vaga que venga al Teatro La Plaza. Estamos solo los fines de semana a las 4 de la tarde en Larcomar. Y las entradas están en la puerta del teatro y en Teleticket. Sí, también pueden visitarnos en Facebook, ¿verdad que no lo he dicho a nadie? Sí, en el Facebook, el Teatro La Plaza para Jóvenes. Y estamos por una cuarta temporada, así es, por una cuarta temporada. Y no se lo pierdan, es para toda la familia, los cupas. Bueno amigos, no se esperan este espectáculo que va a ser muy divertido, lo puede disfrutar toda la familia. Conmigo será hasta el siguiente video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!